Resumen de la tabla periódica La tabla periódica es una disposición tabular de los elementos químicos, organizados según sus propiedades químicas y sus números atómicos. Creada para reflejar la estructura y las relaciones entre los elementos, la tabla periódica agrupa los elementos con propiedades similares en columnas llamadas grupos o familias, y organiza los elementos en filas llamadas periodos según su número atómico creciente. Dimitri Mendeleev fue uno de los primeros científicos en desarrollar una versión temprana de la tabla periódica en el siglo XIX, y desde entonces ha evolucionado para incluir todos los elementos conocidos. La información proporcionada en la tabla periódica incluye los símbolos de los elementos, sus números atómicos, masas atómicas y configuraciones electrónicas, lo que la convierte en una herramienta esencial en la química y otras disciplinas científicas. La tabla periódica, concebida por Dimitri Mendeleev en el siglo XIX, se estructuró mediante los pesos atómicos derivados de la técnica de Canisaro, originalmente desarrollada para los gases y respaldada por la entonces incipiente teoría atómica. Aunque Mendeleev expresaba públicamente sus dudas acerca de la existencia real del átomo, utilizó los pesos atómicos provenientes de dicha teoría para organizar los elementos en su tabla. Este hecho refleja la actitud de los químicos del siglo XIX, quienes desconfiaban de la teoría atómica. Algunos llegaron incluso a considerarla tan poco científica que condujo a defensores prominentes, como en el caso de Boltzmann, hacia trágicos extremos como el suicidio. La tabla de Mendeleev ha experimentado una notable evolución gracias a los aportes de varios científicos destacados, entre ellos Henry Mosley y Glanty Seabor. Moseley introdujo la noción de organizar los elementos según su número atómico, aportando mayor coherencia y precisión a la disposición de la tabla. Seabor extendió aún más la tabla periódica al incluir los elementos transuránicos, ampliando su alcance hacia elementos más pesados. La tabla periódica alcanzó su forma actual con la inclusión del elemento 118, el Oganeson, en 2019, cuando la IUPAC finalmente aceptó su aislamiento junto con otros elementos super pesados. Este proceso de evolución y refinamiento continuo ha convertido la tabla periódica en una herramienta fundamental para la comprensión y predicción de las propiedades químicas de los elementos. Grupos o familias. En la tabla periódica, las familias, también conocidas como grupos, son columnas verticales que agrupan elementos con propiedades químicas y comportamientos similares. Cada columna representa una familia específica y comparte algunas características comunes debido a la similitud en la disposición electrónica de los átomos de los elementos dentro de ese grupo. Los elementos son más blandos que otros y muestran reacciones violentas con el agua, aunque la intensidad de estas reacciones puede variar significativamente. En general, estos elementos exhiben propiedades metálicas clásicas, como conductividad eléctrica y térmica, y tienden a formar cationes positivos en reacciones químicas. Por otro lado, los elementos de los grupos 3 al 12, son predominantemente metales brillantes y en su mayoría poco reactivos. Tienen propiedades como el color cromo y suelen formar cationes positivos en reacciones químicas. Sin embargo, cabe destacar que el oro y el cobre son excepciones en este grupo, ya que tienen colores distintivos amarillo y rojo, respectivamente. Estos elementos de transición son valiosos en diversas aplicaciones debido a sus propiedades únicas y a menudo se utilizan en la fabricación de aleaciones y en la industria química. Hasta el grupo 12, metales de transición, los elementos en la tabla periódica son predominantemente metales. Sin embargo, a partir del grupo 13, se inicia la transición hacia elementos con propiedades que exhiben características tanto de metales como de no metales, y la transición de sólidos a gases se vuelve más evidente. Por ejemplo, el grupo 13 incluye aluminio, que es un metal, pero también contiene elementos como el boro e indio, que son considerados metaloides debido a sus propiedades intermedias entre metales y no metales. A medida que avanzamos hacia los grupos 14 y 15, encontramos elementos que son no metales, como carbono y nitrógeno, pero también algunos metaloides como silicio. Los elementos en los grupos 16 y 17 son predominantemente no metales, y algunos de ellos, como oxígeno y flúor, son gases en condiciones normales de temperatura y presión. La transición de sólidos a gases se manifiesta más claramente en estos grupos. Esta variabilidad en propiedades a medida que avanzamos a lo largo de un periodo en la tabla periódica es una característica fundamental que refleja la diversidad de comportamientos de los elementos químicos. El grupo 18 de la tabla periódicos, también conocido como los gases nobles, es único porque sus elementos son gases en condiciones normales de temperatura y presión. Este grupo incluye helio, E, neón, NE, argón, R, criptón, KR, xenón, C, y radón, RN. Los gases nobles son conocidos por su estabilidad y baja reactividad química. Esto se debe a que tienen una configuración electrónica completa en sus capas externas, lo que los hace eléctricamente neutros y poco propensos a formar enlaces químicos con otros elementos. Su falta de reactividad y su estabilidad hacen que estos gases sean útiles en diversas aplicaciones, como iluminación, por ejemplo, neón en letreros luminosos, y en lámparas incandescentes, por ejemplo, argón en bombillas. Cabe destacar que los gases nobles, al tener propiedades químicas tan distintivas, contrastan con los elementos de los grupos anteriores, especialmente aquellos en los grupos 1 y 2, que son más reactivos y tienden a formar compuestos químicos más fácilmente. Periodos Periodos La tabla periódica está organizada en periodos, que son filas horizontales, y grupos, que son columnas verticales. Cada periodo representa un nivel de energía o capa electrónica. Periodos Al observar los elementos a lo largo de un periodo, se nota un aumento secuencial en el número atómico y en la masa atómica. Estos incrementos son regulares y ocurren de izquierda a derecha en la tabla periódica. La ley periódica establece que las propiedades químicas y físicas de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. Periodos Esto significa que las propiedades de los elementos tienden a repetirse a medida que se avanza a través de los periodos. Un patrón observable es que los elementos en un mismo grupo comparten características químicas similares. Sin embargo, en los elementos de los grupos 13 al 17, esta tendencia no es tan precisa. Aunque hay similitudes en las propiedades de los elementos dentro de un grupo, no siempre se repiten de manera perfecta a medida que se mueven de arriba hacia abajo en un grupo. Esto se debe a la influencia de diferentes factores, como la variación en la estructura electrónica y la distribución de electrones en las capas externas. Los elementos representativos, también conocidos como elementos principales o de transición interna, son aquellos que se encuentran en los grupos 1, 2 y de 13 a 18 de la tabla periódica. Estos elementos tienden a exhibir patrones de comportamiento químico más predecibles en comparación con los elementos de transición y las tierras raras. Una característica distintiva de los elementos representativos es su disposición ideal de electrones en la capa externa. Se espera que estos elementos busquen alcanzar una configuración electrónica estable con 8 electrones en la capa externa, siguiendo la regla del octeto. Esta disposición confiere estabilidad y, en muchos casos, determina las propiedades químicas y la reactividad de estos elementos. Sin embargo, es crucial señalar que esta regla del octeto no se aplica de manera estricta a los metales de transición y las tierras raras. Los elementos de transición tienen configuraciones electrónicas más complejas, lo que les permite alcanzar estabilidad con menos de 8 electrones en la capa externa. Las tierras raras también muestran variaciones en la ocupación de electrones en sus capas externas, lo que hace que la regla del octeto sea menos aplicable a ellos. Propiedades periódicas Las propiedades periódicas se refieren a las tendencias o patrones sistemáticos que exhiben los elementos químicos cuando se organizan en la tabla periódica. La tabla periódica es una disposición ordenada de los elementos según sus propiedades químicas y físicas, y las propiedades periódicas son aquellas que varían de manera regular a medida que se avanza a lo largo de las filas o columnas de la tabla. Las propiedades periódicas más comunes incluyen a. Radioatómico, la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes del mismo elemento. Por lo general, disminuye de izquierda a derecha en un periodo y aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. c. Afinidad electrónica, la energía liberada o absorbida cuando un átomo gaseoso captura un electrón adicional para formar unión negativo. La afinidad electrónica tiende a aumentar de izquierda a derecha en un periodo y disminuir de arriba hacia abajo en un grupo. d. Electronegatividad, la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando forma un enlace químico. c. Aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. c. En términos prácticos, la electronegatividad emerge como la propiedad periódica más útil para anticipar la conducta molecular de las sustancias. c. Esta propiedad exhibe un patrón creciente de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica, excluyendo a los gases nobles. c. El flúor ocupa el extremo superior de esta escala, siendo el elemento más electronegativo, mientras que el francio se sitúa en el extremo opuesto como el menos electronegativo. c. Esta característica implica que el flúor tiene la mayor propensión a capturar electrones, a pesar de su baja abundancia. c. Curiosamente, su nombre no se utiliza en el contexto del proceso de captura de electrones. c. El oxígeno sigue al flúor como el siguiente elemento más electronegativo y, a diferencia del flúor, es abundante. c. De hecho, el término reducción se acuñó con el oxígeno debido a su capacidad significativa para ganar electrones, reduciendo el número de electrones de otros átomos. c. En contraste, el proceso opuesto, la pérdida de electrones, se denomina oxidación. c. Esta denominación proviene precisamente de la capacidad del oxígeno para inducir la pérdida de electrones en la mayoría de los metales y no metales, c. Ya que su poderosa capacidad para capturar electrones lo convierte en un agente oxidante eficaz. c. Ten en cuenta que, a pesar de que el oxígeno es un agente oxidante común, no es el más potente. Esto se debe precisamente a que el flúor posee una electronegatividad más intensa. En el caso de la formación de fluoruro de oxígeno, cuando se enfrenta al flúor, es el oxígeno quien experimenta la oxidación al perder electrones frente al flúor. e. Números de oxidación o estados de oxidación, la propiedad periódica conocida como número de oxidación o estado de oxidación indica la carga eléctrica relativa, expresada como el cociente entre la carga eléctrica de una mol de sustancia y la constante de Faraday. Este concepto es aplicable tanto a una mol completa como a una sola partícula. Recuerda que una mol de sustancia es cuando tenemos suficientes partículas como para completar aproximadamente 602.2 mil trillones largos de partículas, o lo que es lo mismo, el número de abogadro de partículas. Los números de oxidación suelen estar codificados en las tablas periódicas de mano para resumir la información. Por ejemplo, el estado de carga relativa basal cero existe en todos los elementos, aunque no se menciona explícitamente, ya que se asume que el lector está al tanto de esta condición. Los símbolos más menos afectan sólo al elemento inmediatamente a la derecha. Por ejemplo, si se muestra más menos 3,5, esto indica que el elemento puede asumir cargas de menos 3, 0, más 3, más 5. La ganancia de electrones se interpreta como un aumento en los valores negativos, mientras que la pérdida de electrones se asocia con un aumento en los valores positivos. Es importante destacar que los protones no participan en reacciones químicas tradicionales, reservándose para reacciones nucleares con reglas más complejas. Nos concentramos en los movimientos electrónicos en este contexto. Es necesario señalar que, en algunas moléculas, un grupo de átomos puede tener diferentes cargas, generando números no reportados en la tabla periódica, ya que se obtiene un promedio de los estados reales. Además, en ciertos casos, sólo se reportan los estados de oxidación más comunes para un elemento, y algunas tablas, especialmente las más antiguas, pueden tener menos estados de oxidación, como ocurre con el bromo, o estados exóticos como cloro más 4, que forma el dióxido de cloro. Finalmente, es importante tener en cuenta que la mayoría de las tablas periódicas presentan dos errores en cuanto a los estados de oxidación. En primer lugar, el hidrógeno debería ser marcado como más menos uno en lugar de sólo uno, ya que, al formar hidruros con metales, tiende a capturar electrones en lugar de cederlos. En segundo lugar, el oxígeno debería estar marcado con menos uno y más menos dos. Esto se debe a que el oxígeno puede formar el ión peróxido con una carga relativa de menos uno por cada átomo, mientras que, al formar sustancia con flúor, pierde un par de electrones, por lo que debe indicarse con un estado de oxidación positivo en este caso. Ten en cuenta que la química, al ser una ciencia más experimental, está repleta de excepciones a las reglas generales. Estas excepciones surgen a medida que examinamos diversos temas y sustancias, por lo que es crucial permanecer atentos a las particularidades que pueden surgir en el estudio de la materia química. Bien eso fue todo por el momento, si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo, eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!